...que tiene el PRD. Es miedo que tiene, y tiene al gobierno detrás de él. Los abogados del gobierno son los que están aquí defendiendo a Miguel Vargas. Búsquenlo, que están en todas las nóminas. Ese es el problema, es que el gobierno lo quiere mantener. Y que no gane en buena ley, ya le ganamos en el tribunal, ¿por qué no cumple con la sentencia? Y la Junta Central Electoral de forma irresponsable, evadiendo el 15-19. Eso es lo que pasa, es que el gobierno necesita a Miguel Vargas para su jugada, y nos dieron nosotros de frente. Que no nos le vendemos, esa es la diferencia. Están incidentando. Sí, hombre, incidentando con la complicidad de la Junta, que ahora nos quieren excluir del proceso. El proceso que le ganamos en buena ley de aquí. Es miedo que tiene. Son los abogados del gobierno que están defendiendo a Miguel Vargas.